Tijuana, Baja California. Un ataque armado esta tarde dejó a dos personas lesionadas en Valle Verde. Fue minutos antes de las 1 y 40 horas cuando se registró una balacera en una vivienda ubicada en la calle Carácter. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al lugar para atender a los lesionados, una mujer y un hombre. Ambos fueron llevados al hospital, donde se reportan como estables. No se reportan detenidos relacionados con el hecho. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota. Tijuana Valle Verde ataque armado balacera lesionados pareja.